Carnes La Española, lo mejor en carnes de la ciudad. Somos una empresa comercializadora de cárnicos. La calidad y el buen servicio siempre nos ha destacado en nuestros productos. Nuestra variedad en cortes y excelente presentación de los mismos nos ha colocado como uno de los mejores expendios de carne en la ciudad. Nuestra variedad ofrecemos carne de res, cerdo, pollo, pescado, productos del mar, entre otros. La excelencia en nuestro servicio y producto nos ha permitido ser los proveedores de los mejores restaurantes en la ciudad de Popayán. La calidad de nuestras carnes pueden ser apreciadas, disfrutadas y adquiridas al interior de los supermercados Maxiogar. Visítanos al norte de la ciudad en la carrera novena, número 70N66, frente a los semáforos del Sena Norte. Al sur de la ciudad, en la carrera 17, número 1201, diagonal a la Glorieta de la Chirimía. Somos Carnes La Española, lo mejor en carnes de la ciudad.